Señora, si es una mujer, quiere ayuda, hay que, hay que ver, ira, ira, ahí está, ahí está, no, no, hay que ver primero qué está haciendo, güey, va a grabarla, güey, porque no, puede volar, güey, se puede ir, espérame, 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 se puede ir, si nos acercamos, se puede ir, pero hay que ver qué está haciendo, no, hay, hay que checar bien, hay que checar bien, bien, porque irá, mira, pero qué trae, en la mano, qué es? ¿Qué es lo que trae en la mano? Señora, ¿qué trae en la mano? Se puede hacer daño. ¿Y a ti no? A ver, a ver, a ver, cuidado, cuidado. ¿Qué te dijo? Agua, Liz, agua, Liz, no, hija. No, payaso, no me puedo acercar. A ver, agárramelo, Liz, agárramelo, Liz. ¿Por qué me dijo eso? A ver, a ver, a ver. Aguas, güero, aguas, güero, aguas, güero, a ver, a ver, a ver, no sé, güey, checarlo, dáselo, dáselo, quién sabe que se le cayó, güey, miren, amigos, ahí se está, ahí se está parando, ahí se está parando. A ver, aguas, güero, pregúntale, pregúntale, güey. A ver, a ver, a ver, a ver. Vámonos, la vamos a llevar a su casa, ¿dónde vive? ¿En dónde vive, señora? Agarró el bolso, agarró el bolso, agarró el bolso. La podemos ayudar. Fíjate, fíjate, fíjate qué dejó, fíjate qué dejó. A ver, mi raza, a ver. ¡Señora! Mejor hay que irnos, güey. Ah, no, 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 ahí está agachada, güey. ¿Sí? ¿Ya va? A ver, 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 chécale, chécale, payaso. A ver, no, pone luz, pone luz, güey, pone luz, pone luz. Buenas noches. Buenas noches. Hoy, 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 compa, se oye que lloran. Se oye que lloran, compita. Sí están llorando, compa. ¿Quién llora? ¿Quién está llorando? ¿Pero un bebé o una señora? A ver, pero no nos escucha muy bien. ¿Alguien sufre? Buenas noches. Buenas noches, la podemos ayudar, señora, o bebé, o no sé qué sea. A ver, Liz. Es que no se distingue. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi gente, 13 mil compartidas y nos vamos a una clínica abandonada. 13 mil compartidas, mi gente. Buenas noches. Vamos, 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 mi gente. Cuidado, Liz, eh. Aguas, Liz, aguas, aguas. Aguas, Liz, aguas, Liz. No te vayas a caer. ¿Hay un hoyo? Sí, va. Aguas, compita. Sí, compa. Oye. Mira. A ver. Oye, chica partida la tierra ahí. Como si estuviera separado todo esto, mira. Oye, ¿hay algo ahí? Ahí, mira, como que hay algo. No, man, chica. Sí es cierto. ¿Qué pasó? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué pasó, yo? Aguas, cuidado, Dios. Se cayó. A ver, ayúdale, Edu. A ver, te ayudo. Es que está... Te lo juro, ese día en profundo. Ay, yo, güey. Mucho cuidado, güey. Adiós. A ver, ¿qué es, Edu? ¿Qué es? Era una bolsa, güey. ¿La bolsa? Es una bolsa. ¿Qué trae? Es tejida. ¿Tejida? Es tejida. A ver, a ver, a ver. Fíjate si no trae algo adentro. ¿No trae dinero? No, no trae nada. No trae nada. ¿Aquí te ha tirado algo adentro? ¿No está tirado algo ahí, hijo, o algo? Alúcele, compa ahí, para ver si no hay algo adentro. Sí, aquí le estoy delusando. Checa, checa, checa ahí en el... ¿Qué algo? ¿Que trae una credencial de lector o algo? Sí. ¿Hay algo? Cuidado, Edu. A ver, ¿qué? Miren, ahí está la bolsa. Ay, qué... Aguas, aguas, aguas. Pero alguien llora, güey, eh. Sí, no sabemos quién sea. Está raro que esté esto aquí. Sí, no. Mira. No tengo nada. A ver. Está sola. Pero qué raro que esté. Está vacía. A ver, Alúcele. Pero qué raro que esté ahí. Sí, está sola. Alúcele, compala. Ahí irá a toda la bolsa. Alúcele, compala ahí. A la bolsa. Vamos, mi gente. ¿Qué trae, Edu? Todos andamos súper enfermos. No, es loco. Vamos, mi Dios. Vamos. Alguien está llorando, eh. La bolsa. Vamos a llevarlo. Vamos, vamos, vamos. Aguas, aguas. Aguas, yo no te vas a caer, güey. Aguas, aguas. Hola. A ver. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Buenas noches. Buenas noches. A ver, vamos, vamos por acá. Porque aquí escucho llantos, eh. ¿No será que alguien esté llorando? Buscando esta bolsa, güero. Que alguien ande buscando la bolsa. Que algo se le cayó, algo. A ver, hay que buscar. Sí, compa. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? A ver, a ver. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Buenas noches. Buenas. ¿Dónde, compi? A ver. ¿Hay alguien aquí? ¿Dónde? No manches, carito, mismo que se metió, ¿verdad, güey? ¿Se metió, güey? Sí. Ah, cabrón, güey. Aguas, eh. Aguas, yo. Aguas, aguas, aguas. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué te dices? ¿Aquí se escuchó? ¿Hay alguien aquí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Oye, que lloran. ¿Está llorando? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Madre, ¿por qué lloras? ¿Alguien está llorando? Sí. ¿Por qué lloras? Traemos tu bolsa, madre. Está llorando por la bolsa, güey. Anda buscando algo, güey. Está llorando. Pero hay que ver quién es. ¿Dónde está, güey? Porque nomás escucha el llanto. A ver. ¡Madrecita! Coge el cable y claro que sí. ¡No somos gente mala! Madrecita, te podemos ayudar, madre. ¡Ay, no manches! ¡No somos gente mala, madre! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! A ver, güey. ¡Madrecita! ¡Andamos buscándote! ¿Qué hace aquí a esta hora? ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Madrecita! ¡Madre! ¡No se escuchó! ¡Guérate, no vayas solo! ¡Sí, Edu! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Edu! ¡Estoy yendo! ¡Edu, no vayas solo, Edu! ¡Vamos a dar! ¡Edu, cuidado! ¡Agua, Liz! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡No te vayas a caer, Liz! Fíjate quién ahí está atrás del árbol. Fíjate quién está atrás del árbol. ¡No hay nada! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¡Cuidado, Edu! ¡Edu! A ver, güey. Toma, güey. ¿No trae los o qué? Nada más de eso. ¿Opas una? Sí. ¿Estás bien, Edu? ¡Cuidado, Liz! Hay algo ahí. ¡Nos gritó! ¿Estás bien, Edu? ¡Nos gritó! ¿No había nada? No. ¡Aguas, eh! Y es que ahí se escuchaba algo. ¡No manches! ¡Edu, ven! ¡Edu, estás bien! ¿A dónde vas, Edu? ¡No! ¡Nos gritó! ¡No manches! ¿Qué buscaste? ¿Qué encontraste? ¿Está encontrando más cosas, güey? A ver, ¿qué hay ahí? ¡Mira! Ahora un cartón, compa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría, compita? ¿Eh? Porque hay un cartón aquí. ¡Aguas! ¡Edu, ¿qué nos citaron? Hay que poner atención, compa. A ver, a ver. Hay que buscar, hay que buscar, hay que buscar. Hay que buscar, mi gente. Tenemos que encontrar a esa señora y ayudarla, ayudarla, mi gente. Hay que ayudarla. Hay que tener cuidado porque... ¡Aguas, güey! Son saltos largos. ¡Mira, güey! Se ve el hombre allá, güey. A ver, compa. ¡Ira, ira, 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 ira! Se ve el hombre, güey. ¿Está alguien parado? ¿Está alguien parado ahí, güey? ¡Aguas, Edu! ¿Está alguien parado ahí, güey? ¿Qué pasó, yo? ¿Nos acercamos? Como usted dijo, compa. ¿Alguien de blanco? ¿Esta ira? ¿Mira? ¿Está alguien de blanco? ¡Aguas, güey! ¿Puedo hacer un truco, güey? No, 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 no. Hay que checar bien qué está haciendo, güey. Ahí está, mira. Mira, ve, checa aquí en él y si te vienes corriendo. No, 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 tú no. A ver. Espérame, no, 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 no. Hay que ver quién es. Hijo de su roña. Sí, es cierto. No manches, güero. A ver, a ver, a ver. Ahí está, ahí está una señora. ¡Madre! ¡Madre! ¡Señora! ¡Madre! A ver, a ver. ¿Eh? Porque no se ve. No se ve bien. A ver, señora. ¡Señora! Ahí está, miren, miren. Espérame, espérame, hay que buscar la inteligencia de cómo acercarnos, güey. Sí, para que no nos... ¿Qué hace hasta ahora esa señora? ¡Madrecita! ¡Traemos su bolso, madre! No, no creo que sea de ella. No, güey, esa madre no es una señora, es una bruja, güey. No. No. Vamos, compa, ¿qué hacemos? Porque está haciendo un ritual, güey. A ver, hay que acercarnos despacito. Agua, Liz, aguas, aguas. Sí, aquí está. Con cuidado. A ver. A ver, mi raza. Buenas noches. Pregúntale, a ver, vamos a ver si es una mujer, güey. Sí, pero ¿qué hace hasta ahora? Madrecita. Señora. Si es una mujer. ¿Quiere ayuda? Hay que ver, ir, 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 ahí está, ahí está. No, no, hay que ver primero qué está haciendo, güey. Para grabarla, güey. Porque puede volar, güey, ¿eh? Se puede ir. Sí, sí, puede volar la señora. Espérame, espérame, espérame. Se puede ir. Si nos acercamos, se puede ir. Pero hay que ver qué está haciendo. Me está hablando. A ver, a ver, a ver. Espérame, espérame, a ver, vamos a ver. Buenas noches. ¿Qué está haciendo? A ver. Madre. Señora. Ira, 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 ira. ¿Qué tiene en la mano? ¿Tiene algo en la mano? ¿Qué tiene en la mano, payaso? Sí, payaso. No se acerquen mucho, no se acerquen mucho. Señora. Madre, traemos tu bolso, madre. No se acerquen mucho, güey. Madre, traemos tu bolso. Ya venimos a ayudar, madrecita. Te podemos llevar a tu casa. La podemos llevar a su casa, madre. A ver. A ver, hay que checar bien. Señora. Hay que checar. Señora. Hay que grabarla. ¿Qué trae en la mano? ¿Eh? ¿Qué trae en la mano? Es que no se distingue. Hay que grabarla, hay que grabarla bien. Señora. ¿Por qué no nos dice nada la señora? Madre. Señora. Venimos a ayudarla, por favor. Déjese ayudar. ¡Ay! Déjese ayudar, señora. Ya está grande para estar aquí. No puedo estar a esta hora, madre, aquí. Se ve mayor, señora. Escucha, 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 escucha. Señora, por favor. ¡Uy! ¡Mi bebé! Mi bebé. No, hay que checar bien, hay que checar bien, bien. Porque mira, mira, ¿pero qué trae? ¿Y la mano qué es? No, manches, payaso, que trae la mano. ¿Qué es lo que trae en la mano? Señora. ¿Qué trae en la mano? Se puede hacer daño. Oye, está hablando. Mi bebé. Pero no, no, no hay que acercarnos, hay que ver primero. Sí. Vamos a acercarnos poco a poco, poco a poco. No voy a ser peligroso. Aguas, 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 aguas. Su bebé, su bebé. Vente, Liz, vente. Agua, no te quedes atrás, no te quedes atrás. ¿Quiere ayuda? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, mi gente. Señora. 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 A ver, a ver, a ver. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Señora. 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 ¿Qué hace aquí? ¿Qué trae en la mano? ¿No podemos acercar? No tenga miedo. No nos vaya a agredir. No vaya a correr. No se vaya a ir. Estamos grabando solamente. No nos vamos a hacer daño. Somos gente buena. Queremos ver qué está haciendo. ¿Qué es lo que hace en este camino de los sufrimientos? Está sufriendo por algo. Nos acabamos de encontrar un bolsillo. ¿Es de usted? Díganos. Se lo vamos a entregar, madrecita. Muéstrenos su rostro, su cara. Para acercarnos con toda la confianza. Nos vamos a acercar poco a poco. No tenga miedo. A ver. Mira, 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 mira. Señora. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por favor. Vamos, 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 vamos. Amigos, nos estamos acercando. Mira, se tira, mira, mira. Ay, se está sentando. Señora. Trae algo en la mano, güey. Trae algo. ¿Qué trae en la mano, señora? A ver, traigo algo, trae algo en la mano. Trae una muñeca, dice la gente. ¿Una muñeca? Sí, dice que es una muñeca, güey. A ver, parece que sí, mi gente, parece que sí. Señora. ¿Eh? ¿Qué crees que sea eso, compa? A ver, dice la gente que es una muñeca, güey. Señora. Dice que es una muñeca. ¿Qué quiere hacer con eso, señora? Dios mío, ¿qué es eso? Aguas, 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 aguas. Mira su rostro, mira su rostro. Mira su rostro, miren su rostro, güey. El rostro es blanco, güey. No manches. A ver, no, me da miedo acercarme, güey. Está muy pálida, compa. Está muy pálida, compa. Esa cosa está muy pálida. Sé que no ha dormido bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay que buscar cómo acercarnos, güey. Señora, ¿qué hace aquí? Ahí está ahora. Váyase. ¿Qué dice? Pregúntale, pregúntale. A ver, pregúntale más, pregúntale más. ¿Quiere vida? ¿No vive o qué? ¿Quiere vida? Sí, compa. ¿No está viva? ¿Qué dice? ¡Pepi! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo estás, señora? Agualiz. Uy, ¿qué será esa señora? Falleció su verdadero ya. Dios mío. Dios mío. Señora. ¿Qué quiere? Acércate, Liz. Acércate, acércate. A ver, a ver. A ver. Uy, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dijo? No, no, escuché. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Te dijo así, Liz? ¡Ah! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pregúntale. Oye, escuchen, escuchen. Escuchen, 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 escuchen. A ver, pregúntale más, amigos. Amigos de TikTok. Voy a cortar TikTok. Vámonos todos al Face, el payaso a la Toledo. Allá los veo en Face. Aguas, compañía. Allá los veo en Face, el payaso a la Toledo. Amigos de TikTok. Pregúntale, pregúntale más, pregúntale más cosas. Pregúntale, Liz, pregúntale. Aguas, aguas. ¿Cómo te estoy detrás de mi noidad? Ah, cabrón, güey. Cabrón. Ah, cabrón. Madre. ¿Qué dice? Solo a ti te quiere, Liz. Solo a ti te quiere, Liz. ¿Solo a ti? ¿Cómo te puedo ayudar? Acércate, dijo Liz. Acércate. Sí, acércate. Quiero algo, payaso. Pero, cuidado. Bueno. Acércate, madre. Se va a acercar, pero no. No queremos agresiones. Madre. ¿Qué a ti no? A ver, a ver, a ver. Cuidado, cuidado. Cuidado, Liz. No, macho, payaso. ¿Qué te dijo? Eso no es lo que llevo de él, caro. ¿Quiere lo que llevo? Agua, Liz. Agua, Liz. No, hija. No, payaso, no me puedo acercar. A ver, agárramelo, Liz. Agárramelo, Liz. ¿Por qué me dijo eso? A ver, a ver, a ver. Aguas, güero, aguas, güero, aguas, güero. A ver, a ver, a ver. No sé, güey. Chécalo, dáselo, dáselo. ¿Quién sabe que se le cayó, güey? Miren, amigos. Trata de regresárselo. Ahí se está, ahí se está parando, ahí se está parando. A ver, aguas, güero. Pregúntale, pregúntale, güey. A ver, amigos, a ver. Es una señora, pero está muy raro. ¿Qué dijo? Entrégame a la joven mejor. Te quiere a ti, Liz. Te quiere a ti, Liz. Habla muy despacio, ¿ah? ¿Qué hacemos, payaso? No, 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 hay que grabarla, hay que grabarla toda. Hijo de eso. A ver, amigos, a ver, a ver. Ay, cañón, vean, 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 vean. A ver, dáselo, güero, dáselo, güero. A ver, a ver, mi gente. A ver, parece que... ¿Qué pasó, güero? Miren el rostro, güey. Ven el rostro. A ver, ¿qué dice, qué dice, güero? ¿Ya te la viste? No te voy a morder. Mejor hay que irnos, güey. Mejor hay que irnos, güey. Me dice que me vaya porque le quiero quitar a su niño. No, no le vamos a quitar a su bebé. No, no. No, es una muñeco, güey. Es un muñeco, güey. Un muñeco, eso. Es un muñeco. ¿Qué dice? A ver, a ver, a ver, a ver. Está confundiendo, lo está confundiendo. ¿Crees que...? Vámonos, la vamos a llevar a su casa. ¿Dónde vive? Agua, güero, agua. ¿En dónde vive, señora? Agarró el bolso, agarró el bolso. Agarró el bolso. ¿La podemos ayudar? Es muy noche para que usted esté aquí. Oiga, yo no me puedo acercar con usted. Ay, no, payaso, yo no me voy a... A ver, es muy noche. Nosotros la podemos llevar. Traemos carro. ¿Para dónde vive? La veo que está... Es una señora de la tercera edad. Ayúdala, 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 ayúdala. ¿Podemos ayudar? Ayúdala, ayúdala, ayúdala. No, no creo que te haga nada. A ver, mi gente, ayúdala, ayúdala. O vámonos, o vámonos, o... Vamos a ver qué... ¿Qué hacemos, mi gente? Vamos a ver, vamos a ver. Pregúntale, pregúntale. ¿Tú qué eres mujer, Liz? ¿Tú qué eres mujer? A ver si tienes contacto con ella. Queremos ayudarla, señora. Pregúntale, pregúntale, pregúntale. A ver. Pregúntale. ¡Señora! Pero ya retírese. A ver, a ver, aguas, 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 aguas. Aguas, 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 aguas. Ay, está altísima. Ay, cambió la voz. Cambió la voz. Ay, ya la cambió. Cambió la voz. A más gruesa, eh. Aguas, Liz, aguas, Liz. Aguas, Liz. ¡Payazo! Así no hablan las señoras. Cuidado, Liz. ¿Qué pasó? Ella es la que está embarazada, payazo. Ay, no manches. Está embarazada ahí. Está embarazada. Ay, cabrón. No puedo. Dios mío. Dile que... Acaba de tener esa criatura. Bueno, no te acerques, Liz. No te acerques, Liz. Ten cuidado, hija. Váyase. Si no le vamos a llamar a la policía. No se va a acercar. Váyase. Retírese. Ten cuidado, Liz. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que perdió. Que perdió a su bebé igual que yo. No. Ella, compa, la está salando, compa. La está salando, Liz. Estamos. Madre. No, oiga. No, no, está equivocada. No, no, no. Madre. Ay, su cara, su cara. No, manches. Tiene la cara, pero súper palidísima, como si estuviera. Ya saben cómo. Es que no puedo decir la palabra. Ay, payaso, ve. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Mira el rostro, eh. Sí, yo creo, sí. ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o no? Pregúntale más cosas. Ay, no, es que ella es la que... Pregúntale, porque a ti te contesta. A ti es la que te contesta. Señora, nos vamos a ayudar. A ver, amigos. A ver, enséñenos a su bebé, a ver si es cierto. Enséñenos a su... Su criaturita. Enséñe el bebé. Enséñelo. Sí, a ver, a ver. ¿Qué hacemos, güey? Dice la gente que pueda hacer una trampa, güey. Dice la gente que pueda hacer una trampa, güey. ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué pasó? Así me dice, payaso. Nos tendremos de salir mejor. Ay, Dios mío, Dios mío. No manches, payaso, vámonos. No, no manches, no manches. El derecho de actor es música. Es música o grupo eso. Música. Yo creo que es grupo, pero está cantando música. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Qué hacemos? No, payaso, ya. Necesitamos salirnos. Sí, yo creo que sí. Mira, ya se volvió a acostar, a sentar. Ay, no, 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 no. Vamos por el carro y nos la llevamos, güey. ¿A la señora? Sí, güey. ¿A el hospital, verdad? No está bien la señora, güey. Acérquese, compa. Acérquese. Acérquese. Acérquese, compita. Ay, no, no, no. Está bien cabrón. Señora, la podemos ayudar. Acérquese, compa. Acérquese, compita. La podemos llevar a un hospital. Madrecita, la vamos a ayudar, madrecita. Usted no está bien. Está, está muy raro que usted esté aquí en el medio de este camino, de esta parcela. Ya es muy noche. Vaya. Vaya a descansar. Ay, Dios mío. ¿Dónde va, señora? Ya se va, güey. A ver, a ver. Vean, vean. Ahí dejó. Ahí dejó algo, güey. Ahí dejó algo, ahí dejó algo. A ver, mi gente. A ver, fíjate qué dejó, Liz. Fíjate, fíjate, fíjate qué dejó, fíjate qué dejó. A ver, mi raza, a ver. Señora. Mejor hay que irnos, güey. TikTok ya me agarró la música, compa. Sí. Vámonos ya a llevarnos a la señora. Vámonos, mi gente, señor. Sí. Vámonos, güey. Vámonos, vámonos. Vámonos. Hay que llevar a la señora, Liz, porque se está escuchando mucha música. Se está escuchando mucha música. Vean el rostro, vean el rostro, mi gente. Vean el rostro. A ver, a ver, a ver, a ver. Vean el rostro, a mí no lo estamos grabando. A ver, a ver. Prende el carro. Vamos a prender el carro y venir por ella, güey. Bueno, güey, vamos por el carro y venir por ella, güey. Para subirla, güey. Vamos. Vamos, vamos. Bueno, vamos por el carro, vamos por el carro, Liz. Vamos. Corren, corren, corren. Sí, corre, 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 corre. Vamos a venir por ella. Vamos por el carro, vamos por el carro. Vámonos, 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 vámonos. A ver, mi gente, a ver, a ver. A ver, mi gente, vean. Vamos por el carro, vamos. FETO, compa. Sí. FETO. Allí en la sábana negra, compa. FETO. FETO. Ah, cañón, ¿qué es? Inga, su roña. Vamos, vamos por el carro, güey. Sí, sí. Amigos. A ver, mi raza. Ábrele ahí, ábrele ahí. A ver, mi gente, a ver. Porque nos está marcando. Échale, compa. Vamos a ir a buscarla, vamos a subirla. Vamos a ir a buscarla, mi gente. Por el copyright, mi gente, nos subimos al carro. Para que no nos marque el copyright, mi gente. Vamos, güey, prende las luces, güey. Prende la música, güey. Ah, no, perdón. Estoy con el copyright, güey. Ay, no. Estoy con el copyright. Eso estuvo muy fuerte. Ságanlo de ahí si quieres, güey. Ay, Dios mío. Las llaves, compita. Ahí están, güey. Vamos, vamos, vamos. ¿Enciende? ¿Qué pasó, güero? Ay, ya. Échale, güey. No paguen las luces. Yo, 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 yo me bajo por ella, güey, la subo al carro. ¿Sí? Sí, güey. ¿Y dónde le vas a subir? Aquí, aquí, allá. Ya no se ve, compa. No, ahí debe estar en los matorrales, güey. Creo que un poquito lo va a salvar. Para mí que no es una señora. ¿Quién es la compa? Ah, no, 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 no. No, no, ahí está agachada, güey. ¿Sí? ¿Ya va? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Chécale, chécale, payaso. A ver. No, pone luz, pone luz, güey. Pone luz, pone luz. Chécale, chécale. Ahí está agachada. Ahí está agachada. Ahí está agachada. A ver, vamos, güey, vamos, güey. Vente, güey. Vente, güey. Ahí está agachada, mira. Ahí está. A ver. Sí, güey. Vamos a ver, mi gente, lo que pasa es que... A ver, güey. Vente, ahí está agachada. Oiga. A ver. Señora. Espérame, espérame, amigos. Áblale. Doñita. A ver. Señora. Señora. Ah, cabrón, mi gente. Y es un tubo, güey. A ver, mi gente. No, no, sí es un tubo, compa. Sí es un tubo, güey. Hay que... Hay que seguirla buscando, güey. Vamos a seguirla buscando, amigos, porque... Nos marca el copyright, mi gente. Vamos a darle, güey. Vamos a darle, amigos. Vamos a subirnos al carro, mi gente. Porque se escucha muy recio la música. Pero por aquí deben andar. Vámonos. Vamos a darle, compa, amigos. Vamos a ir a andar arriba del carro. La vamos a andar buscando. Porque se está escuchando. Hay un salón aquí enseguida, mi gente. Un salón de fiesta. Se escucha bastante la música. Échale, güey. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Vamos a darle, güey. Tenemos que encontrarla, güey. Vamos a... Tenemos que encontrarla, güey. Sí. No, no. Sí. No. No.